Tomo también las palabras, agradezco al gobierno central, agradezco a la magíster Nancy Torres quien es la coordinadora zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de manera muy enfática desde todos los espacios agradeceré al economista Esteban Bernal quien de manera constante en calidad de ministro está apoyando a nuestro cantón no sólo en estos proyectos de crecimiento y de desarrollo de nuestros pequeños sino que también está enfocado en apoyarnos en cada uno de los proyectos sociales que tengamos nosotros como municipalidad tuvimos recién ya un compromiso de un aporte de 200 mil dólares para el inicio de la construcción ya de la casa o de la nueva casa del adulto mayor para nuestro cantón Girón estamos ya por finiquitar todos los estudios para definir y sobre todo poder ejecutar esa obra tan anhelada porque hoy tenemos un espacio pero lo tenemos más reducido hoy me comprometo de manera pública y ratifico nuestro compromiso marcado en la educación y superación de nuestros niños, niñas y adolescentes que necesitan tener un impulso es grato manifestar que en este nuevo periodo escolar de las universidades ya tenemos a cinco becados de manera oficial por las distintas universidades particulares de la ciudad de Cuenca cinco personas que ya han sido beneficiadas y que van a tener un seguimiento completo por parte de la municipalidad en la finalidad y en aras de que no pierdan esa beca y sobre todo esa oportunidad de continuarnos superando dentro de nuestro cantón, dentro de nuestro país y así siempre estaremos nosotros combatiendo a un fenómeno tan grande que nos ha acechado a todos como familias y amigos como es la migración y así siempre examples ... ... ... ... Gracias.